Amonos para todos esos amores sin sentimientos, amores sin corazón, amores que no valen nada Éxito de Miguel Sánchez, Los Ángeles, California, Chicago y Linoise ¡Vámonos a bailar! Amores sin sentimientos, amores que no valen nada ¡Vámonos a llorar! Desde El Gabacho, La Cámara Chambera ¡Joker Company! ¡Vamos a bailar! ¡Sale, sale, sale! ¡Música, maestro! Miguel Sánchez, sonido más, más, más ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Alvin Esquivel! ¡Vámonos para Destiny! ¡Hoy presente hoy con el Miguelón! ¡Ajá! ¡Vámonos a la pista! Amores sin sentimientos, amores sin corazón ¡Échale mi Tony! ¡La Cámara Chambera! ¡Sale! ¡Trompetina! ¡Muchos presumen grandeza! ¡Yo soy pobre! ¡Panchito, raza loca! ¡Grandeza! ¡Parece zurdo! ¡Ratón, Sparky! ¡El Chato! ¡Qué hijo! ¡Ese rabia, serrucho, cañón, serafín! ¡Todos los que faltaron! ¡Ajá! ¡Muchos presumen grandeza! ¡Que tu amor me interesa! ¡No creas! ¡Todos los chalos! ¡No me soñan llorar! ¡Amores! ¡Unas ciencias! ¡No me interesa! ¡Amores! ¡Todos los chalos! ¡Los Chalos! ¡Ay, presiones! ¡Que tu amor me interesa! ¡No creas! ¡No creas! ¡Tiecho! ¡Amores! ¡Como sus padres! ¡Como tú no interesa! ¡Toda la 86 presencia! ¡Dale! ¡No valena! ¡Como dice! ¡No valena! ¡No valena! ¡Dóquico Prindis! ¡No valena! ¡Ay, no valena! ¡Amores sin corazón! ¡No valena! ¡No valena! ¡Amores sin sentimiento! ¡No valena! ¡No valena! ¡Amores sin corazón! ¡Vámonos y que venga el sabor! ¡Del Sotino! ¡Super Miguel O! ¡Bicardial El Tony! ¡La Cámara Chambera presente hoy! ¡Tú me sigues! ¡Yo de mí! ¡Échame los amores! ¡Echame los amores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Soy fiel seguidor! ¡Súbele! ¡Y no de ocasión! ¡Master! ¡Súbele! ¡De corazón! ¡El pop! ¡Del pop! ¡Del pop! ¡La banda más del seguidor a Brooklyn Nueva York! ¡Súbele! ¡Súbele ingeniero! ¡Súbele! ¡Hasta que saque el rumbo a esas bocinas! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ahora! ¡Sale! ¡Más del todo! mundo, los espero para seguir el ambiente sonidero, sonido Yensi, la preciosa Dianita Jiménez, Pope, Dominique, Sugar Mami, El Huevo, Somojo, Meri, hoy con el sonido. No creas que voy a volar, el sonido más triste que toca chido, amores, sonido Yensi el impresionante, amores, que no valen nada, como dicen, no creas que tu amor me interesa, toda la raza 86, Furo Blooping Barrio, el que, ese tanque es pájara, sonido máster, el que suena chido, que no valen nada, no valen nada, amores sin sentimientos, no valen nada, no valen nada, no valen nada, amores sin sentimientos, no valen nada, no valen nada, amores sin corazón, échale sabor, mi cartón del brindis, toda la banda de las ferries, White Place Nueva York, salen, cuantos, pero cuantos sabor, ajá, échame los tambores, sa, 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 sabor, súbele, súbele ingeniero, hasta que saque rumbo a esas bocinas, salen, Miguel Sánchez, sonido máster, ese es el éxito, allá en Huntington Park, Los Ángeles, California, ya nos vemos, 25 de febrero, 22 aniversario de Miguel Sánchez, producciones, producciones cazador, salen, No creas que tu amor me interesa, no creas que voy a llorar, amores, que eso no interesa, amores, que no valen nada, no creas que tu amor me interesa, cuantos sabores, cuantos sabores, que voy a llorar, amores, como tu no interesa, amores, que no valen nada, no valen nada, amores sin sentimientos, no valen nada, no valen nada, amores sin corazón, no valen nada, no valen nada, no valen nada, amores sin corazón, Dice el gabacho, dice el gabacho, la cámara chambera, Ay mamadita, Y sufrirás, Y me buscarás, Amores sin sentimientos, Música, Sabor, Y alegría tu vida, Como decía mi abuelito cuando andaba a pedo, Como decía mi abuelito cuando andaba a pedo, Viva México, Cabrones, 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 Cando, Cabrones, Gracias.